Cómo no jugar Skywars en 5 minutos Les digo que no soy muy bueno En esto, o sea cualquiera Me puede ganar, y cuando digo cualquiera Es cualquiera, mete man Dale, ven, ven, ven Un youtuber, ah es un youtuber Amarillo, amarillo, amarillo Los plátanos Wihihi Lo matamos, un huevito pa' ti Pachetumare Creo que le salió mal Creo, no sé No sé a dónde poder ir, ya solamente quedan Tres jugadores, dos Si me cuento a mí Nada, me hizo caca Me hizo caca No, viene hacia acá, viene hacia acá ¿A dónde venías? ¿Ola de nieve? Sí señor Nah, ¿qué estás haciendo? No me sale el gui Ya viene alguien Ya viene alguien Ya viene alguien De una De una, de una ¿Dónde está? No No Hola ¿Se asustó o qué? ¿Se asustó? Oh, what the fuck Oh, bueno Hola, bro No, me peguen Me mató, era obvio, era obvio Estaba en la nada Bien Es un huerto Así de fácil ¿Qué hace? Amigo, porfa Y otra vez Ponemos esto Hacemos esto Todo bien Todo bien Hacemos esto Aquí Bien bacano ¿Qué? ¿Ese tipo acaba de desaparecer? Digamos que lo tumbé Digamos que lo tumbé Me los voy a unir a la pelea A ver si me llevo una kill Soy hacker, let's go Son en toda la mitad Look at this dude Oh, what? Está bueno el autoclick Está bueno el autoclick Abre ¿Por qué? ¿Por qué no abre el cofre? ¿Por qué no abre el cofre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chao Sí, sí Tengo hacks Tengo hacks Tengo hacks Tengo hacks Tengo hacks Dame, dame ¿Dónde? No, no te metí hacks Oye, ¿qué? ¿Cómo me metí otra partida tan rápido? Me mató, me mató Me mató porque es muy bueno ¿Lo maté? Ah, se cayó ¿Cómo se cayó? No tengo ni idea ¿Cómo me da tanto Y no le puedo dar ninguna? Dale, wey Sí, tienes razón Voy a un diner al F4 Chao